Lo último que ha descolocado profundamente la relación de Nagore y Sandra. No son buenos momentos, aquí traemos los últimos detalles de su relación. La colaboradora y la presentadora de los debates de supervivientes tuvieron una gran movida que para muchos ha sido verdaderamente trágica y nos preguntamos si después de esto la cosa sigue igual y cómo va a ser su próxima reacción. Se les va a acabar el amor. Hace unos días, eran la pareja de Telecinco y protagonistas de las revistas, redes sociales y demás mentideros del corazón por el buen feeling que existía entre ellas. Hoy este motivo de protagonismo ha cambiado por otro muy distinto y es que las redes se han vuelto locas después de la gran bronca que tuvieron estas dos. El público y la audiencia estaban como testigos de este insólito momento, que se repite con demasiada frecuencia, para que nos vamos a engañar, y lo que tenemos en duda es si ambas siguen un papel para que no haya problemas entre los diferentes colaboradores que trabajan con ellas o si esto solo es la punta del iceberg. Sea como sea, la tensión se palpó en el ambiente y en medio de una batalla con una de las famosas melis, Nagore no tuvo ningún problema en describirla como una demagoga barata tras pedir que por un dolor en el pecho fuese evacuada del concurso. Esta frase de la colaboradora no sentó nada bien a Sandra Barneda que no dudó en darle el estocazo del siglo diciéndole abiertamente que no se volviera a dirigir así a Vivi y mucho menos a su enfermedad, pero la regañina no le sentó nada bien a Nagore, que todos sabemos el carácter que tiene, lo que hizo fue resignarse y decir que ya se iba a callar. Hace varios meses que Sandra y Nagore Robles fueron noticia por una fuerte discusión que mantuvieron en la calle y fue entonces cuando los compañeros de Informalia fueron la fuente directa y publicaron las fotos de su fuerte discusión en el mercado de motores de Madrid, al parecer hubo muchísima tensión y a la vez Sandra le había confesado a una amiga suya cercana que Nagore tenía cosas que ella aún no había podido descifrar. Como podéis comprobar no es oro todo lo que reluce, la tensión va cada vez a más y no solo en directo. Esto, bien podría ser el fin de una bonita historia de amor, que hace tiempo está haciendo aguas, desde aquí le deseamos lo mejor y que venga lo que tenga que venir sea lo menos doloroso posible para ambas. Gracias por ver el video.